El doblaje de Love After World Domination o El Amor Tras la Dominación Mundial lleva ya varias semanas en emisión, las suficientes como para poder hacerle un análisis. Empecemos por las generalidades, este doblaje se hizo en México, en el estudio conocido como Audiomaster Candiani. Entre las voces principales podemos encontrar a Carlos Vázquez como Fudaikawa o Red Yalato, él también ha sido la voz de Legoshi en Beastars. De Sumi Maga Hara es interpretada por Gina Sánchez, quien también es la voz de Asuka en Evangelion a partir del segundo doblaje de la serie. El doblaje me agradó bastante, pero creo que desaprovecha quizás el punto más fuerte que tiene en cuanto a cuestiones de producción, pero empecemos por lo que más me agradó, y esas fueron las voces de los protagonistas, dejando de lado si se parece con uno a la versión japonesa, lo cual en mi opinión a veces poco importa, encajan perfectamente con el dibujo, esto se puede reflejar por ejemplo en la voz de Fudo, ya que a pesar de ser alguien bastante musculoso pues tiene una cara como adolescente, o no una cara tan seria por la edad del personaje, y la voz encaja perfectamente en ese sentido. Con respecto a la voz de la rubia, creo que una de las razones por las cuales más me llama la atención tiene que ver con que normalmente la actriz en cuestión suele asociarla con personajes que al menos en el anime suelen ser más rudos e incluso confrontativos, por ejemplo, ella también es la voz de Annie Longhart en Attack on Titan, personaje el cual no es particularmente dulce o tierno al igual que Asuka. El tono se asemeja bastante a la versión japonesa, aunque como siempre valoro que no sean igual de agudos, pero creo que la voz le va perfecta, reflejando bastante bien la dulzura del personaje en todo momento y cuando no lo es tan bien. Este doblaje solo tiene un inserto, el cual es el de la cortinilla, ya que pues este doblaje se encuentra hecho con la versión de ATV, de hecho creo que es de los pocos títulos que se tienen al español de los doblajes actuales, ya que normalmente se quedan con la versión en inglés. Con respecto a los nombres de varios términos, se quedaron tal cual como en la versión original, como el de Super Sentai y los nombres de las versiones heroicas de los personajes como Red Gelato, Pink Gelato, Green Gelato y demás. El doblaje respeta algunos detalles de la versión original que en ocasiones no tanto, aunque cuando no los toma en cuenta es porque la versión original así es, y ese es su mayor error y también lo que hace que el doblaje no sea tan aprovechado, por ejemplo, en el capítulo 2 cuando Fudo se encuentra haciendo lo suyo y llega a Misaki con él, se le ve la cara ruborizada porque está tomando cerveza, lo que puede indicar que está un poco ebria. Pero en el doblaje ese detalle no se ve reflejado en la voz. Misma cosa que ocurre en la versión original. Aunque el doblaje sí toma en cuenta detalles como que Fudo hable distinto cuando se come una barra energética en su cita con Desumi. Y tengo más si quieres. Por cierto, de lo que te quería hablar... Oye Desumi, ¿qué insecto crees que sería el más fuerte si fuera gigante? Yo creo que... Tengo que ir al baño. ¿Boo? Ese mismo detalle se respeta en el capítulo 6, cuando nuestra protagonista se encuentra comiendo en la cafetería y se termina encontrando con la morena. Aunque hay veces en las que esos detalles quedan algo raros. Por ejemplo, en el capítulo 3 cuando la de pelo naranja se encuentra comiendo la banderilla, cuando la cámara se coloca detrás, o bueno, antes de que se coloque detrás, ella ya no tiene la banderilla en la boca. Pero en el cambio de toma sigue hablando como si aún la tuviera. Dejando eso de lado, el doblaje respeta el detalle que para mí es más importante de la versión original. Y eso es el hecho de que Desumi ya me ha Fudo en todo momento por su nombre. Si bien creo que en la versión original eso puede denotar la confianza que se tienen porque no se utiliza ningún honorífico. El hecho de que se traslade ese detalle tal cual a la versión en español deja ver la formalidad que tiene la rubia con Fudo debido a lo tímida que es. Y como es que su relación en realidad avanza bastante lento, ya que al menos hasta el capítulo que pude ver, el cual fue más o menos el 6, su relación es bastante inocente. Y el hecho de que no se llame de una forma cariñosa creo que ayuda a reflejar eso. Lo mismo ocurre con Fudo ya que en todo momento llama a Desumi por su nombre sin acortarlo o algo así. Diría que el doblaje no tiene prácticamente ningún agregado y eso no termina por agradarme del todo, siendo quizás el más notable de Musculoco del capítulo 3. Pero hay uno que sí se traslada de la versión japonesa y funciona como una referencia. Cuando Desumi recibe un llamado de Fudo luego de que le avisen que la van a convertir en monstruo, suena así. Prácticamente igual que Azka en Evangelion con su acento alemán, lo cual funciona como una referencia porque pues la actriz que interpreta a Desumi también le da vida a ese personaje, además de que se traslada el diálogo de qué acento tan lindo. Mientras que por ejemplo en la versión en inglés, ese diálogo no se incluye y se cambia por otra cosa. El tema de los agregados se liga normalmente a que el doblaje por cómo funciona su producción tiene la opción de rellenar espacios vacíos que se encuentran en la versión original, porque en más de una ocasión a los personajes se les suele mover la boca pero no dicen nada. A ver, con eso no quiero decir que la sincronización de labios esté mal o algo así, pero por ejemplo, en el capítulo 6, cuando Fudo queda de Zumi en traje de baño y ésta se queda sin palabras, ésta le pega porque lo asustó. En la versión original por unos segundos se le mueve la boca y la animación de golpe sigue, pero ya no hay sonido o expresiones. Lo mismo se replica en la versión en latino. Mientras que por ejemplo en la versión en inglés para que Dello encaje en toda la animación, pues se hace un poco más largo. Si bien no es obligación que esos espacios se rellenen si se hubiera hecho para mí hubiera sido perfecto, aunque tampoco es como que arruine la experiencia o algo así, solo que si eres fijado te vas a dar cuenta de eso en más de una ocasión. Un punto que quizás sí llega a ser notable es que hay un personaje en específico que tiene una calidad de audio en la cual llega a sonar distinto con respecto a los demás personajes, me refiero a la voz de Pink Gelato. Esto solo es un poco más notable o perceptible en el capítulo 3, en la escena del parque de atracciones. Con respecto al audio ocurre algo curioso. Algo que siempre, bueno no siempre, suelo mencionar es que a veces es notable que en muchos doblajes en español, algunos sonidos de fondo se escuchan bajos en algunas escenas, con respecto a cosas como el doblaje en inglés, por ejemplo. En esta ocasión me pasó lo contrario. Hay unos sonidos de fondo que se escuchan casi a la par de las voces de los personajes, lo cual se me hizo raro. Esto ocurre con unas risas en el capítulo 6, cuando The Zumbi se encuentra platicando con el monstruo que se encuentra en un camastro. Aún así diría que este doblaje simultáneo junto con el doblaje de Kaguya-sama Ultra Romantic son los que menos problemas tienen en el sentido técnico. Personalmente, como mencionaba al principio, el doblaje me agradó bastante por los detalles que mencionaba antes. Funciona perfectamente como un primer acercamiento a la serie, o si la ves en japonés puedes dar una revisitada. Diría que si eres de las personas a las cuales no les gustan los agregados que hay en los doblajes como el de Kaguya-sama, este es el ideal, ya que sigue la versión japonesa en todo sentido. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.